¿De qué sirve que te diga tantas cosas si no me haces caso? Es que me dices cosas como si de verdad me gustara Lorenzo y te lo dije de broma, Nana. Tú nomás recuerda todo lo que pasó en esta casa con Luciana. Acuérdate cómo se puso tu mamá, Hanna. Te lo pido, por favor, que no se repita la misma historia con Lorenzo. Deja de pensar en él. Dedícate a estudiar, Hanna, por favor. Además, tú eres novia de Boris, ¿eh? No, no, ya no, mamá. Terminé con él. Ya ves, Hanna, ya ves cómo no solo te gusta Lorenzo. Terminaste con Boris por él. Ay, mamá, no me entiendes. ¿Me llamó señorita Hanna? Era para que te llevaras la charola. Pero estás buena para un apuro. Déjala, yo ahora la bajo. No, ¿qué? ¿Para eso me mandaste llamar? Pues ahora me la bajo yo, fíjate. Matilde. Mira, niña, esta mujer ya oyó todo lo que dijimos. Y lo primero que va a hacer es decírselo a tu mamá. ¿Pero le giramos o yo? Sí, Hanna. Si en verdad te cae muy bien Lorenzo, así como tú dices, aléjate de él y aléjalo de aquí por tu bien y por el de Lorenzo. Víjate de él y aléjalo. No, no, no. ¡Víjate de él y aléjalo! ¡Víjate de él!